Peter Gabriel es uno de esos nombres que forman parte de la historia de la música, aunque realmente él últimamente no sólo se dedica a la música, sino a muchas actividades variadas. Desde que editara su anterior LP Show hace seis años, hasta este nuevo que se edita ahora, y que se llama, como todos sabéis, US, pues él se ha dedicado a promocionar la música de otros países, no sólo la anglosajona, en su sello Real World, ha hecho gira con Amnistía Internacional, ha estado luchando por los derechos humanos, ha hecho proyectos o está haciendo proyectos donde intervienen otras artes, como la arquitectura, la pintura, de todo eso vamos a hablar, y ha hecho bandas sonoras, la pentacenta, en fin, es un hombre que no para y que hace muchas cosas, y que ahora acaba de editar, como digo, este nuevo álbum, US, Nosotros, que según él mismo ha dicho, es el más personal de los LP's que ha hecho. Bienvenido a Rocopop y a España, este es tu álbum más personal, casi autobiográfico, ¿no te da un poco de, no sé, como de timidez o de vergüenza mostrar a los demás parte de ti mismo? Para mí es importante experimentar, esto surgió tras un periodo de 5 años, en los que estuve haciendo terapia de grupo, empecé a hacerlo cuando mi matrimonio se rompió, durante ese tiempo tuve que ver muchas cosas de mí, que no quería ver, que no me gustaban, pero creo que aprendí mucho. Yo he querido mostrar la parte mala, al igual que la buena, porque la gente piensa que si participas en todas esas causas benéficas, eres una buena persona, y eso no es toda la verdad. Estamos hablando sobre ti, sobre las letras de tu álbum, las relaciones, que es un álbum muy personal, tus emociones, pero yo he leído, sin embargo, que en tu caso, la música surge antes que las letras. ¿Es así? Algunas veces tengo la idea lírica de una canción, pero no la termino hasta que la música no está allí de alguna forma. Así es como empezó una canción como Come, Talk to Me. Cuando mi matrimonio se rompió, mi hija mayor se enfadó, y de esa manera afrontamos los problemas. Y mi hija menor se cerró y se bloqueó, y la rabia que se guardó dentro formó un muro a través del que yo no podía sentir. Eso fue muy doloroso para mí. De ahí viene Come, Talk to Me. Creo que eso también sucede en una relación. Bien, en ese caso solo tenía una frase, Come, Talk to Me, y el resto de los versos surgieron después de la música. Creo que en ciertos aspectos la música se ha hecho bastante mecánica, y en muchas de las músicas tradicionales hay grandes cantantes e intérpretes que vuelan como pájaros, y creo que esa es una lección a aprender. ¿Podrías decirme algo sobre tu nuevo proyecto en Barcelona? Bueno, para mí ha sido un sueño durante muchos años, y ahora ha sido tomado en serio finalmente. Trabajamos con tantos artistas interesantes como Laurie Anderson y Brian Enoch, pero también con distintos directores de cine, arquitectos, escultores, psicólogos, pintores... Para mí se trata de intentar crear un lugar, un maravilloso y mágico jardín, con mucha agua. Tras las cataratas estará la entrada a este mundo subterráneo, diseñado por distinta gente y que permita al visitante entrar para así convertirse en artista y tener la oportunidad de participar. Gracias. 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 Gracias.